No me la sé hacer Oh, su querido Oye, un cabello Y tú a saber Siento la música No importa un arma Carinita tina Oye, un triunfo Es un grito Y yo sé Tú seras En mi cara Bien preciosa Bien bonita Bien polio Y me tiene Música Y me tiene Y me tiene Y me tiene Sonia Siento la música Y me tiene Y me tiene Y me tiene En mi cara Dímelo que quieres soñar, dímelo otra vez Te quiero, mi Rafael y yo Porque ha sido vuelo pa' mí Te quiero porque me soñé Te quiero porque me soñé Tengo la idea, te quiero, mi Rafael y yo Que te quiero, mi Rafael y yo Dímelo que eres mí Te quiero que te quiero porque me soñé ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!